En el amor de Dios encontramos paz Un lazo que nos une sin final Amémonos hermanos sin temor Porque el amor es de Dios, nuestro Señor En cada abrazo, en cada gesto sincero Brilla el amor divino, siempre verdadero Nacidos de él, somos familia e inunidad Sigamos amándonos con fidelidad Dios es amor, su gracia nos envuelve En su abrazo infinito, nuestra fe se resuelve Amémonos como él nos amó primero Porque el amor es de Dios, sincero y verdadero Dios es amor, su gracia nos envuelve En su abrazo infinito, nuestra fe se resuelve Amémonos como él nos amó primero Porque el amor es de Dios, sincero y verdadero El amor lo juzga, no guarda rencor Es un regalo eterno, un divino favor Conlocemos a Dios cuando amamos así En cada acto de bondad En cada acto de bondad, en cada carcajada feliz En los momentos oscuros, en la soledad Y amor de Dios nos guía con su claridad Un faro en la tormenta, un abrazo fiel En su amor encontramos paz siempre y sin fin Dios es amor, su gracia nos envuelve En su abrazo infinito, nuestra fe se resuelve Amémonos como él nos amó primero Porque el amor es de Dios, sincero y verdadero Dios es amor, su gracia nos envuelve En su abrazo infinito, nuestra fe se resuelve Amémonos como él nos amó primero Porque el amor es de Dios, sincero y verdadero Dios es amor, su gracia nos envuelve En su abrazo infinito, nuestra fe se resuelve Amémonos como él nos amó primero Porque el amor es de Dios, sincero y verdadero Amémonos como él nos amó primero Amémonos como él nos amó primero Amémonos como él nos amó primero